Hola amigos constructores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez de regreso a mi canal. El día de hoy tenemos un video muy especial para mí, ya que aunque yo soy un gran fan de Star Wars en general, la parte favorita mía son los villanos. Y en el Star Wars se presenta por quiénes son los que controlan el lado oscuro de la fuerza. Aunque hay un poco de confusión en lo que es un Sith y lo que es un usuario de la fuerza, de hecho también trataremos de esclarecer ese misterio, de explicarlo un poco. La verdad es que el tema del lado oscuro de la fuerza es algo que me apasiona mucho a mí. Y pues aparte tenemos unos muy buenos representantes ya en Lego, en forma de una minifigura. Entonces mi tarea del día de hoy es explicarles quiénes son las personas o los usuarios de la fuerza del lado oscuro que tenemos representados en Lego en este caso. Y pues antes de empezar tenemos que explicar ciertos términos. En primera empecemos cómo se maneja la línea temporal en Star Wars. Y de la línea temporal en Star Wars se maneja por la batalla de Javin. Ese sería el equivalente a antes de Cristo y después de Kisto. En el calendario cristiano que es el que nosotros manejamos, el calendario de Star Wars se maneja de antes y después de la batalla de Javin. El año 0 se forma en el episodio 4, la nueva esperanza, ya que es el hecho más representativo de la saga todavía. Entonces así es como se maneja la línea temporal. Antes de comenzar les quiero pedir por favor que dejen su grandioso like, que dejen por ahí su suscribe. Por favor ayudenme con eso y sin más perámbulo empecemos con el video. El primer Sith del cual vamos a hablar es Darth Revan. Es un Sith ya muy famoso porque es muy querido por la comunidad de Star Wars ya que nació en aquel videojuego ya comúnmente conocido como Kotor o Knights of the Old Republic. Es un buen juego por cierto y lo corre hasta en una calculadora. Entonces si ustedes están interesados en conocer un poco más de la historia de Darth Revan les recomendaría empezar por ahí ya que es de hecho la primera aparición. Darth Revan fue un Sith que vivió aproximadamente 4000 años antes. De hecho él nació 3994 años antes de la batalla de Javin y murió en el 3640 antes de la batalla de Javin. Pero no les quiero espolear aún más la historia. Algunas historias relevantes que tuvo él tanto en canon como en el universo expandido. Bueno más universo expandido la verdad es un personaje que no se ha canonizado mucho. De hecho su única mención en el canon por ahora que yo recuerde es como su nombre. Nada más en el episodio 9 una de las escuadrones que manejaba Palpatine en su ejército Sith. En el episodio 9 se llamaba Revan ya que a estas legiones o escuadrones él les puso nombres de antiguos lores del Sith. Entonces pues Revan fue uno de estos nombres y el nombre es canon. Sin embargo la historia que conocíamos hasta antes de la compra de Disney por ella de 2012 fue descatalogada, descanonizada. Y pues no tenemos en tiempos actuales información pertinente a lo que es Revan. Hubo una escena eliminada de la tercera temporada junto con el hermano en Mortis. Fue completamente desechada entonces no se puede considerar canon. Todo lo que se refiere a Revan por ahora es leyendas. Pero sin embargo no quita el hecho de que sea una muy buena historia. Entonces se las recomiendo mucho. Continuando con nuestro siguiente lore del Sith, Darth Malgus. Este sale en el set 7900. La verdad es que es un muy buen set. Si tienen la oportunidad de conseguirlo o incluso conseguir solamente a Darth Malgus como una muy buena minifigura. Se los recomiendo bastante. Está muy bien representada. Este personaje a diferencia de Darth Revan no tiene ninguna mención en el canon actual. Solamente tiene menciones en Legends. Ya que es uno de los antagonistas de las primeras partes del juego Old Republic. Juego que es free to play de hecho. Entonces si quieres echarte su historia pues te la puedes echar fácilmente gratis. Entonces nada más descargas Steam. Exactamente lo corre hasta una calculadora. Él vivió del 3701 antes de la batalla. Vení murió en el 3641. No después de la batalla. Antes de la batalla. Vení lo siento. Lamentablemente estas son las únicas dos figuras que tenemos de la antigua república. Pero y en ese lapso de tiempo en lo que vamos a hablar desde Darth Malgus hasta el salto temporal que es la amenaza fantasma. Pasó algo muy importante que fue Darth Bane. Darth Bane. Les voy a dejar aquí unas imágenes de él. No hay figura oficial de él. Hay algunos mocks. También trataré de conseguir algunos mocks para mostrarles. Pero Darth Bane fue el Lord Seed que implementó la regla de dos. Esta regla dice que solamente puede haber un maestro y un aprendiz. Ya que el objetivo es que el conocimiento se centralice en el maestro. El maestro lo comparte el aprendiz. Y el aprendiz decide cuándo matar al maestro. Y vaya a desecharlo y convertirsele en el maestro. Y pues bien. Ahora hablemos de Darth Maul. Una figura que nos viene acompañando desde 1999. Cuando nació la franquicia de Lego Star Wars. Tenemos varias representaciones fuertes de él. Como en el set 3340. O en el que más me gusta a mí y es el que yo poseo. 7961. Que es su Sith Infiltrator. Él aparece por primera vez en la amenaza fantasma. En el 32 antes de la batalla de Yavin. Y a diferencia de los otros dos personajes. Él sí tiene una gran relevancia. En lo que es el canon y lo que es leyendas. Tiene muy buenas historias en leyendas. Y tiene muy buenas historias en el canon. Pues les puedo recomendar casi todo Clone Wars. Y específicamente su arco eliminado en forma de cómic. Ahora es el hijo de Datomir. Deberían echarle un ojo. La verdad es que explica muy bien. El hecho de por qué llegó al trono en Mandalore. Por ahí en la temporada 7. Lamentablemente él murió en dos años antes de la batalla. Y ya ven en manos de su gran enemigo. Obi-Wan Kenobi. Y pues ese fue el final de Darth Maul. En lo que conocemos actualmente en el canon. Continuando. Luego tenemos al segundo aprendiz conocido de Darth Sirius. Es el Conde Dooku o Darth Tyranus. No mucha gente lo conoce con su nombre de Sith. Pero Darth Tyranus nos vino a otorgar una elegancia. En el manejo de la luz oscura de la fuerza. Entonces tenemos varias representaciones de él. Él nos viene acompañando en Lego Star Wars desde 2002. El estreno del episodio 2. El ataque de los clones. Tenemos representación de él en su forma amarilla. 7103. Tenemos el estilo de Clone Wars 7752. Sería el set en el que aparece. Y tenemos el estilo ya con la cara estándar de Lego. Que es el 75017. Además de eso pues tenemos algunas informaciones. Él tuvo una vida muy longeva. Naciendo en el 102 antes de la batalla de Javin. Y murió en el 19 antes de la batalla de Javin. En manos de él. En aquel entonces conocido como Anakin Skywalker. O el elegido. Entonces él también tiene representación en ambas cronologías. En Clone Wars. Perdón. En el canon. Y lo que viene siendo leyendas. En leyendas tiene muy buenas historias. Tiene por ahí temporada de caza con Jango Fett. Y continuando con esa misma historia. Tenemos el videojuego de Jango Fett. Creo que es Bounty Hunter. Se llama el juego. La verdad es que es un muy buen videojuego. Que relata cómo fue que lograron escoger a Jango Fett. Como el usuario que daría a los clones su genoma. ¿Verdad? Y continuando con la que fue uno de sus aprendices. A Sash Pentress. A Sash Pentress en muchas ocasiones se le llama una Sith. Sin embargo ella en ningún momento fue una Sith. Ella fue una asesina. Una asesina o una cólita del lado oscuro. Ya que por la regla de dos. Impedía que Darth Arianus tomara un aprendiz. Hasta derrocar a su maestro. Lo cual pues nunca pasó. Entonces simplemente Darth Arianus le enseñaba el camino de la fuerza oscura. Pero para poder tener una asesina mejor capacitada. Que podría ir a pelear mano a mano con un Jedi. Sin embargo ella nunca logró ser un Sith. Se le podría considerar una rivalidad. La que generó a Sash Pentress. Ya que Darth Sirius le empezó a tener un poco de miedo. Empezó a tener un poco de sospecha. De que Darth Arianus lo quisiera derrocar. Entonces su primera aparición. Sin embargo fue en Clone Wars de 2003. La de Tartakovsky. La animada. Una muy 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 buena serie. Por cierto deberían echarse. La creo que está en YouTube. Y pues deberían echarle un ojillo por ahí. Viene en su arco eliminado de Clone Wars. Ella murió. Y en este caso fue representada en un libro. Les estaré dejando imágenes de este libro. Por ahora no recuerdo el nombre del libro. Pero se los estaré dejando por aquí. Sin embargo. Ella tuvo una representación de sus dos formas. Tanto canon como leyendas en Lego. Este fue un caso muy especial. Ya que en el set 75087. Lego sacó por ahí un set que es leyendas. Ya que es el Starfighter de Anakin Skywalker. El cual pues se vio en la serie Tartakovsky también. Y las Ash Rents que tenemos por ahí. También es la representación de esta serie. Entonces la verdad. Muy bien logrado por Lego por ahí. Y tenemos su apariencia de Clone Wars. Yo estoy en contra de estas apariencias de Clone Wars. No me gustan. Pero sin embargo pues. Tengo que coleccionarlas como coleccionista de Lego. Pero no me gustan. Quisiera cambiarles la cabeza. En el set 7957. Entonces. Por aquí tenemos a Sars-Bend 3. Y pues por ahora sería todo Maestros Constructores. Este sería el final del video. Por favor dejen su like. Si les gustó este video. Y esperen la segunda parte. Ya que en la segunda parte hablaremos de los representantes del lado oscuro que tenemos. Tenemos por ahí uno que otro de lo que viene siendo leyendas. Pero la mayoría son del canon. No les quiero mentir. La mayoría ya son del canon. O son compartidos. Entonces. Si les gustó este video. Dejen su like. Suscríbanse por favor. Compartan con sus amigos. Sus amigos constructores. Y pues dejen en comentarios sugerencias de otros videos. Que les gustarían algo como esto. O alguna otra clase de contenido. Oigan antes de que se me olvide también. Ya tengo página en Facebook. También para que le den ahí un seguir. Y también aquí les dejo una captura. Y junto con una captura de mi página en Instagram. Donde me robo memes. Me robo fondos de pantalla. Y se los comparto a ustedes. Y para fomentarlos a este resto. Estaré enviando saludos a los seguidores. Y a la gente que me ayuda a compartir. En este caso el maestro Alberto Paláez. Muchos saludos. Y que la fuerza esté contigo amigo mío. Eres el primero. Y muchas gracias por darle follow. Y pues nos vemos. Hasta la próxima maestros constructores. Bye bye.